Himno de la Virgen Blanca Música compuesta por el maestro vitoriano Luis Aramburu para su interpretación durante las solemnidades organizadas durante varios días en Vitoria con motivo de la coronación de la Virgen Blanca. El himno se interpretó por primera vez el 19 de marzo de 1954 en la apertura de los actos conmemorativos. El canto sustituye a dos anteriores. El primero, compuesto por Alejandro Jiménez, director del primitivo Orfeón Vitoriano sobre música de Manuel Díaz de Arcaya. La primera ocasión en la que se cantó fue el 7 de agosto de 1897 tras finalizar la primera procesión de los faroles. El segundo himno, con música de Luis Aramburu y letra de Juan José Pérez Ormazábal fue cantado desde 1937 hasta el año de la coronación. La letra del himno actual, escrita por Venancio del Val, es la siguiente. Virgen Blanca, manantial eres de hermosura. Puro y místico, panal de toda dulzura. Reina y madre singular, que eres nuestra gloria, con un júbilo sin par te aclama Vitoria. Virgen Blanca, tu ciudad mira aquí postrada, que te aclama sin cesar reina coronada. Virgen Blanca, míranos, misericordiosa. Madre nuestra, escúchanos, óyenos, piadosa. Pura y cándida paloma, a tu nido quiero ir. Bajo el ala de tu mando gustar tu aroma, gozar tu encanto. Sálvanos, reina y señora. Virgen Blanca, ayúdanos. Ve a tu pueblo que te implora y en toda hora defiéndenos. El canto sigue siendo interpretado en la actualidad como único himno de la Virgen Blanca. Su composición fue encargada directamente por la cofradía de la Virgen Blanca a sus autores. El maestro Arámburu es autor de otras dos composiciones dedicadas a la patrona de Vitoria. Dos misas, una en castellano y otra en latín. Y los salmos, antífonas e himnos cantados en las vísperas, el 4 de agosto.